Llegar a una isla es por lo general un sueño. Disfrutar de las playas, el océano y el sol es para muchos la definición de las mejores vacaciones de su vida. Pero para unos 4.000 hombres, llegar a esta isla era condenarlos a sufrir el infierno en esta vida. Hoy, en lugares misteriosos, conoceremos la historia y leyendas de la isla de Gorgona en Colombia y la cárcel que marcó su legado. La isla de Gorgona se encuentra ubicada en el municipio de Huapi, en el departamento del Cauca, a unos 35 kilómetros de la costa pacífica colombiana. Esta y la isla Mapelo son las únicas que están ubicadas en el Océano Pacífico. Tiene un área de 26 kilómetros cuadrados y unas 61.000 hectáreas de mar. Fue descubierta en 1526 por Bartolomé Ruiz, quien en un inicio la llamó San Felipe, pero un año después, Francisco Pizarro le cambió el nombre debido a la gran cantidad de serpientes y que esto le hacía recordar las Gorgonas, hermosas mujeres de la mitología griega que en vez de cabello tenían serpientes. La isla estuvo habitada originalmente por una cultura precolombina alrededor del año 3300 a.C. y por los vestigios arqueológicos encontrados se presume que eran navegantes y pescadores experimentados. Desde Pizarro hasta la época de la independencia latinoamericana, la isla se utilizó como estación de abastecimiento para las naves que iban de Panamá a Perú y viceversa. Siglos después, en 1820, Simón Bolívar, en reconocimiento por su ayuda en la batalla del Pantano de Vargas, le entregó a Federico de Cross, un sargento de la Legión Británica, las islas Gorgona y Gorgonilla, donde él estableció una hacienda. Las islas fueron de su propiedad hasta finales del siglo XIX, cuando sus herederos vendieron las islas al comerciante de oro Ramón Payán. Ambas familias, los de Cross y los Payán, vivieron en la isla hasta 1960, cuando el presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, expropió las islas para establecer el terreno de la isla Gorgona, una prisión de máxima seguridad. La construcción de la prisión se inicia en 1959 y se inaugura en 1960, y en principio se hizo con fines políticos, buscando apartar a los criminales responsables de la violencia bipartidista. Esto respondía al momento crítico de tensión tanto política como social que estaba atravesando el país. La casa principal de la hacienda de Ramón Payán fue utilizada para alojar la dirección de la penitenciaría y los primeros 12 reclusos llegaron el 16 de septiembre de 1960 en una avioneta de la Armada. A esta prisión, también llamada la Alcatraz Colombiana, eran enviados los reclusos más peligrosos del país, que generalmente iban a pagar condena por homicidio y violaciones. Cuando un recluso entraba a la prisión, perdía su identidad, ya que su nombre era cambiado por un número y así era como lo identificaban. Durante el tiempo que pasaban en la cárcel, sufrían constantes abusos por parte de las autoridades y de los mismos reclusos. Al ser una prisión de máxima seguridad, la violencia estaba asegurada. Además que los presos convivían diariamente con serpientes venenosas y enfermedades tropicales que eran la causa de muerte de muchos de ellos. No era casualidad que junto al muelle donde desembarcaban los presos, estaba ubicado el cementerio El Chamizo, que de manera cruel y sarcástica les daba la bienvenida. Esto hacía que los hombres sintieran miedo y bajo ese sentimiento, el manejo del presidiario se hacía más fácil. La cárcel de 20.000 metros cuadrados, seis bloques de dormitorios, tres patios, seis lavaderos, 16 sanitarios, 66 duchas, 320 lockers, una cocina, siete garitas de seguridad elevadas, calabozos, enfermería y algunos talleres, fue construida por aproximadamente 2.000 obreros de Timbiquí, Guapi y otros lugares de Nariño. La cárcel se construyó ahí, básicamente por la imposibilidad que ofrecía a los presos de poder escapar, ya que el mar estaba infestado de tiburones y la selva de serpientes. El testimonio publicado en el blog Catalina Viajando cuenta una visita a esta isla. Según este relato, el ingreso se hace a través de unas rejas viejas y oxidadas, que el lugar se siente frío al ingresar y que como es de esperarse, muchas de las instalaciones están cubiertas por la maleza y vegetación. Al pasar a la cocina, se ve la reja por donde el presidiario recogía su comida, pero lo hacía de espaldas, para que el cocinero no sepa a quién se le entregaba y así no fuera parte de un complot y fuera envenenado. El comedor estaba compuesto por dos hileras de cemento, donde los presidiarios comían frente a frente. De la misma manera lavaban la ropa, se aseaban o iban al baño, siempre vigilados por guardias que los miraban desde una pasarela construida en lo alto que rodeaba toda la prisión. Otro lugar que también se puede ver hasta ahora es el denominado Botellón, que era un lugar de castigo extremo, donde como en un embudo de cemento, se metía el prisionero desnudo, de pie, en un espacio de 80 por 80 centímetros que no tenía techo, por lo que con las constantes lluvias se inundaba rápidamente. A la hora de comer, los guardias les tiraban la comida por la parte superior de la celda, por lo que la mayoría de las heces se mezclaban con la comida. También se puede ver lo que queda de los consultorios, donde acudían los presos a que les practicaran operaciones sin anestesia, con herramientas tan básicas como un cuchillo, donde por lo general morían y solamente muy pocos, los más fuertes, sobrevivían. En 1984, después de muchas denuncias de los presos por los abusos que sufrían, los testimonios de los familiares, además de otro factor que conoceremos en unos minutos, el gobierno del presidente de aquel entonces, Belisario Betancourt, clausuró el penal y lo declaró Parque Nacional Natural, con el objetivo de que en el lugar se llevaran a cabo investigaciones científicas. En algún momento les mencioné que esta cárcel, así como la de Alcatraz en San Francisco, se instaló en una isla ya que se consideraba virtualmente imposible que los presidiarios se fugaran. Eso no fue impedimento para Alberto López, quien fue uno de los pocos presidiarios que puede jactarse de haber escapado de la gorgona. Alberto López nació el 16 de noviembre de 1953 en Acevedo, Huila, donde vivió su niñez y gran parte de su adolescencia. En un principio vivió de manera muy acomodada, pero esto cambió cuando su padre murió víctima del cáncer. A partir de ese momento, Alberto tuvo que comenzar a trabajar para mantener a su mamá y hermanos, pero un día, cansado de vivir en la pobreza, decidió salir de su pueblo para buscar una mejor vida. Llegó junto a su primo Chepe Ramírez a Florencia, donde comenzó a tomar alcohol y se juntó con personas de dudoso actuar. Junto a este grupo fue cómplice de un robo, por lo que fue arrestado y enviado a la cárcel de Palomango de Florencia. Aquí fue condenado a la pena máxima de 24 años. Él tenía 23 y decidió que no se quedaría en la cárcel. Tenía que escapar y después de intentar fugar, fue trasladado a la cárcel de la gorgona. Viajó casi toda la noche y cuando llegó y vio lo que le esperaba, entendió que había llegado al mismo infierno. Junto a la persona con la que intentó fugar y otros presos, fue llevado a una cancha donde recibieron un sermón del director. Lo que importaba era cómo se comportaban en adelante. Lo que habían hecho antes ya no tenía importancia, que sus nombres se cambiarían por un número de tres cifras y que estarían divididos en tres patios. Alberto pasó a ser el 542 y estaría en el segundo patio, el más peligroso. En los dormitorios no estaban permitidos los colchones, por lo que debían dormir sobre unas tablas sin mantas que los cubrieran. Para ir al baño tenían que pedir permiso y solo iban si el guardia estaba de buen humor. Pero si se escapaba para hacer sus necesidades, era castigado quedándose de pie, sin moverse, por tres horas o más bajo el sol. Si podía salir al patio, nunca podía conversar con dos personas a la vez, ya que solo podían caminar de a dos. Si los guardias veían grupos más numerosos, también eran castigados. Los prisioneros debían conseguir trabajo para obtener dinero si querían adquirir algunas cosas. Podían trabajar recolectando leña, pescando, en las granjas con los cerdos o sembrando. También limpiando o trabajando el jardín. Vale decir que todos estos trabajos se hacían fuera de la cárcel. La cárcel no permitía visitas conyugales, por lo que algunas veces, probablemente de manera ilegal, llegaba un guardia y se llevaba algunos presidiarios, los que tenían dinero, para pagar por los servicios sexuales de mujeres que llegaban con estos guardias. Alberto nunca estuvo cómodo o se resignó a quedarse en la cárcel. Un día, mientras trabajaba en la playa recogiendo fruta con su amigo Pedro, decidió fugarse. Ese día, un sábado en la tarde, estaba con una perrita que había encontrado y que se hizo su fiel compañera. Junto a Pedro, ayudaron a unos pescadores, como normalmente lo hacían, y les preguntó a cuánto le vendían la canoa vieja que tenían. El monto fue 2.000 pesos, que era todo el dinero que Alberto tenía, que le había mandado una prima en la única correspondencia de un familiar que recibió en la gorgona. Para que le dejaran comprar la canoa, habló con las autoridades de la cárcel y le aprobaron la adquisición, ya que ésta les ayudaría a trasladar la leña que cortaban en la isla. Pero nadie se imaginaría que la canoa sería utilizada para el escape. Durante tres meses se prepararon. Juntaron fuerzas y comida para la travesía que parecía suicida por las condiciones del mar y del clima. Un día dejaron la canoa amarrada en la playa, justo cuando había marea alta, y mordieron la soga para que pareciera que la marea la había destruido y escondieron la canoa con los alimentos en una cueva cercana. Llegó noviembre y decidieron irse. Estaban participando en un grupo de teatro que hacía los ensayos en la noche. En un momento pidieron permiso para salir y se fueron al monte para no volver. Alberto había adoptado a dos perros, un macho y una hembra. El macho se quedó, pero la hembra se fue con él y Pedro en la canoa. Lanzaron la canoa al mar y se subieron. A eso de las dos de la mañana se enfrentaron a la marea y ésta volteó la canoa. Estuvieron perdidos por un momento, pero luego la encontraron. Mientras estaban flotando en el mar, Alberto sintió un animal liso y solo esperaba la mordida. Recordemos que estaban en una zona infestada de tiburones, pero no le pasó nada, ni se lo mencionó a Pedro. Al amanecer las aguas se calmaron, pero estaban casi muertos de frío. La canoa se estaba llenando de agua, por lo que hicieron peso y comenzaron a sacar el líquido con una taza. La perrita fue la más feliz al ver que la canoa estaba seca. Por un momento fueron felices. Estuvieron nueve días en alta mar y cuando parecía que ya llegaba el final, vieron a lo lejos un barco o tierra firme. Es más, decidieron que su vida era lo más importante. Así tuvieran que regresar a la misma cárcel. Lo que vieron resultó ser un barco pesquero que los ayudó apenas pudieron. Subieron primero la perrita y luego ellos. Le dijeron al capitán que estaban bajando una balsa con madera y que se desorientaron en el mar, pero los tripulantes sabían exactamente quiénes eran. Aún así les dieron comida, agua y limonada. Todo les cayó mal, básicamente porque habían estado muchos días sin comer. Sin embargo, rápidamente se recuperaron. Pasó el tiempo y Alberto se dio cuenta de que la tripulación estaba planificando algo. Ante el peligro de ser entregado a las autoridades, cogió un machete y los amenazó de muerte, porque si él tenía que regresar a la cárcel, antes acababa con todos. Un tripulante decidió ayudarlos, pero debían esconderse en el cuarto de máquinas, donde hacía un calor terrible. El plan era que el calor los matara, pero el capitán, de nombre Cleo Memes, se enteró y ordenó que los sacaran inmediatamente. Les dieron un pantalón negro a rayas, una camisa y botas, que era el uniforme de marinero. Antes de llegar al puerto de Buena Aventura, Cleo Memes los sacó del barco y les dio un poco de dinero para que llegaran a Cali. Se despidieron felices por haber pisado tierra firme, sin saber que meses después volverían al infierno. Pero esa es otra historia. Se dice que en algunas cárceles donde han fallecido presidiarios y donde se han llevado a cabo abusos físicos y violencia, se suele sentir una energía distinta a la que estamos acostumbrados normalmente. En muchas cárceles del mundo que ahora se han convertido en museos u hoteles, se cuentan muchas historias de corte paranormal, y es obvio que por lo menos tendría una para contarles en este episodio. Hay algunos testimonios que cuentan que en La Gorgona se siente el aire más frío, pero en realidad hay pocas historias registradas. Una de las que pude encontrar es contada por una persona que fue en el 2009 cuando tenía 13 años y estaba de vacaciones. La madre de este muchacho solía inscribirlo en excursiones y paseos con otros jóvenes a lugares del país que por lo general eran remotos y desconocidos. Esa vez, además del grupo de turistas, fue con un amigo suyo del colegio, su mamá y la del amigo que eran maestras. Llegaron a la isla Gorgona, de quien conocían previamente la historia, por lo que además de la naturaleza estaban emocionados por conocer las ruinas de la antigua cárcel. La mañana de la visita se formaron en dos filas y caminaron hacia la edificación carcomida por la maleza, por más o menos 20 minutos. Antes de entrar, vieron la puerta de fierro oxidado con un cartel que decía Prisión Gorgona. Ingresaron e hicieron el recorrido habitual de dos horas, el comedor, las celdas, las oficinas, etc. Pero lo único que les faltaba era la parte de las celdas de castigo individuales. Esta zona era la más apartada de toda la penitenciaría y se tomaron unos minutos para mirar esos huecos en el piso donde eran castigados los peores presidiarios. El protagonista de esta historia, que permanece anónimo, decidió separarse del grupo y entrar en una de las celdas de castigo. Se sentó en un soporte de la pared y así, incómodo, cerró la reja. También cerró los ojos y empezó a oír pasos que se acercaban. Pensó que era el guía o alguno de sus compañeros. Sintió la reja moverse y una sombra se dibujó delante de él. Abrió los ojos y levantó la cabeza para mirar hacia afuera y se dio cuenta de que no había nadie que pudiera hacer esa sombra. Decidió levantarse y sacó la cabeza del agujero. A 20 metros estaba uno de sus compañeros mirándolo absolutamente asustado y lo exhortaba a salir de ese hoyo. Le hizo un par de muecas para saludarlo y cuando salió, dio un paso hacia adelante y algo que no vio lo jaló del brazo con fuerza, de manera que volvió a quedar sentado en el soporte de la celda y tumbado sobre su lado derecho. En ese momento no oyó nada más que un sonido gutural seco y una voz que parecía del más allá. Salió corriendo y en tres zancadas llegó hasta donde estaba el grupo. Le contó a su amigo quien vio que estaba pálido y sudando. Fueron los últimos en salir de la zona y se dieron cuenta que el viento movía las hojas del piso, pero además de la reja de esa celda de castigo. Todos decían que era el viento, pero ellos sabían que algo maligno estaba en ese lugar. Tal vez alguien atormentado por los delitos que cometió. La cárcel de Gorgona no cerró porque el gobierno buscara un mejor trato para los presidiarios. Fue una mujer llamada Cecilia de Robledo quien abogó por ellos y además convenció a las autoridades que lo mejor era que la prisión cerrase. Cecilia de Robledo llegó a la prisión Gorgona en 1974 cuando el cura Noel Uribe le enseñó unas artesanías hechas por los presos. Ella se dio cuenta que había una excelente mano de obra pero que les faltaban más conocimientos de diseño. Al mes le llegó la invitación para ser jurado en un concurso de exposición de artesanías del litoral pacífico. Así llegó a Gorgona con el objetivo de ayudar a los presidiarios a hacer artesanías, que las pudieran vender y que sobre todo se sintieran útiles. Ella sabía que si lograban salir de la cárcel y volver a la sociedad serían pocas las personas las que le podrían dar una nueva oportunidad por lo que debían tener algún oficio. En su segundo viaje a la isla se dio cuenta que poco estaba haciendo por esos hombres. Decidió que se esforzaría para que esa prisión se cerrara por completo. Ya que ella creía en los presidiarios ellos la respetaban llegando incluso a llamarla mamá Ceci. Al principio según la misma Cecilia las autoridades de la cárcel se burlaban de ella. Decían que lo que quería era encontrar un novio pero al final se convirtió en un problema ya que no sabían cómo sacarla o impedirle el acceso. Llegó inclusive a hablar con el ministro de justicia para pedirle que visitara la isla y al final Cecilia vivió en la isla por 10 años. Memorias que resumió en un libro titulado Gorgona Isla Prisión. Ella sabía que las autoridades y la sociedad no iban a tener mucha piedad por los presidiarios pero para ella no merecían vivir el infierno que era esa cárcel. Según Cecilia la prisión en Gorgona era un negocio productivo y la esperanza de que la cerraran era realmente la naturaleza. Justo para esa época estaba muy de moda el tema ecológico por lo que fue una carta que escribió relatando que se usaban 10 toneladas de leña de la isla por semana para cocinar en la cárcel lo que finalmente cerró ese lugar. En 1985 Belisario Betancur cerró la prisión de Gorgona donde pagaron condena más de 4.000 presidiarios. Cecilia sabía que el futuro de la isla estaba en el medio ambiente y el futuro del medio ambiente estaba en la isla. Según Mateo López, director del programa de biología de la Universidad Javeriana en Cali, Gorgona es una barrera contra el cambio climático. Llueve tanto que la producción de agua es inmensa, hay especies únicas como el lagarto azul, el cangrejo pulmonado, los micos capuchinos cariblancos y varios tipos de peces. Es como si fuera un mini galápagos. Si quisieran visitar la isla Gorgona existen dos formas de llegar. La primera de ellas parte desde el municipio de Guaypi, población del Cauca ubicada próxima a la costa pacífica. Desde allí se toma una lancha que surca el río Guaypi hasta ingresar a mar abierto, continuando un recorrido de una hora y media hasta llegar a Gorgona. La segunda ruta parte desde el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. En este puerto se puede contratar una lancha que realiza un recorrido de aproximadamente 4 horas. También es posible tomar un barco y hacer un viaje nocturno de aproximadamente 12 horas. Tanto a Guaypi como a Buenaventura se puede llegar desde Cali por vía aérea. El poblado que antiguamente albergó las oficinas de la cárcel fue transformado como oficinas de los funcionarios de parques naturales e instalaciones del hotel. Este hotel en la isla ofrece cómodas y lujosas habitaciones dotadas con los servicios necesarios para el descanso y la relajación dentro del parque. Desde este lugar se pueden realizar el recorrido por las instalaciones del antiguo penal que dirigen los guías del parque. Para visitar la isla debes tener al día tus vacunas de fiebre amarilla y tétano, que debes haber recibido como mínimo 10 días antes del viaje. Antes de terminar este episodio quiero agradecerle especialmente a Carolina de Colombia por la sugerencia de un tema de su lindo país. Sé que hay muchísimos lugares misteriosos en Colombia y de hecho estaré haciendo varios episodios sobre este país. Hoy les dejo un par de recomendaciones. La primera es el libro Papilón de Henry Charrier que es una novela autobiográfica publicada en 1969 en la que el autor cuenta la historia del presidiario apodado Papilón que es condenado a trabajos forzados en la Guyana francesa por un crimen que no cometió. La trama gira en torno a los intentos de fugarse que realiza y su definitiva fuga en 1941. La segunda recomendación es la serie Las películas que nos formaron que está en Netflix. Tiene varios episodios pero recientemente han estrenado los episodios en los que narran el detrás de cámara y la historia de películas como Halloween, viernes 13 y pesadilla en la calle Elm. Y como siempre les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast, por escuchar los episodios y especialmente por haber sido parte del especial de Halloween de la semana pasada. Recuerden compartir los episodios en sus redes sociales, suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. También sigan el podcast en Instagram y Facebook en arroba lugares misteriosos el podcast. No cuesta nada y a mí me ayuda mucho ya que así Lugares Misteriosos sigue creciendo. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.